Minutos antes de entrar al aula magna de la Escuela Judicial, para la conferencia a la que asistirás, busca un cartel como el que ves en la imagen. Al enfocarlo con la cámara de tu teléfono, te enviará al sitio web, donde ingresarás el número de folio con el que podrás registrar tu asistencia. Si no es posible, accede a la página que viene debajo del código QR, que es la siguiente. Así harás este proceso manualmente. El registro se mantendrá abierto 15 minutos antes de cada conferencia y se cerrará 30 minutos después de haber comenzado. Para obtener tu constancia, debes contar con al menos el 80% de asistencia a las actividades. Si todavía no te has registrado, puedes hacerlo desde tu celular en la página www.pjdomexeventos.com diagonal Congreso Federalismo